Para el rescate de la verdadera memoria, que es una memoria de la dignidad incesante, de la incesante pelea, es necesario estar muy atento a las voces más secretas de la historia, que no están en la historia oficial o que están pero muy de pasadita. Se nos enseña una historia de machos, donde la mujer cumple nada más que un papel decorativo. No existen las mujeres en la historia latinoamericana, salvo como abnegadas compañeras del prócero. Y es también, además de ser una historia de machos, contada por los machos y para los machos, y por lo tanto destinada a la perpetuación del poder de los machos, es una historia de blancos, absolutamente racista, donde de las rebeliones negras y de las rebeliones indígenas casi no se habla, o se habla como si fueran episodios de mala conducta, ¿verdad? El fiel servidor que traiciona al amo, y es finalmente, bueno, también una historia de ricos, por supuesto, porque corresponde a la necesidad que los ricos tienen de justificar sus privilegios para poder transmitirlos por herencia, herencia material, herencia cultural. El que tiene el poder tiene la palabra. Y es finalmente una historia de militares. Una historia que parece un largo desfile militar, todos con el uniforme recién salido de la tintorería, con señores con cara de mármol, con cara de bronce, nunca con cara de carne y hueso, caras nunca marcadas por las pasiones humanas, y que nada tienen que ver con uno o con la gente que uno encuentra en la esquina. Sería muy difícil encontrar un día en la historia de América donde no haya ocurrido algo. Y la historia se hace la sorda, la historia oficial, porque no le conviene recordarlo. No le conviene recordarlo porque eso contradice a los machos, a los blancos, a los ricos y a los militares. Y te digo a los machos porque buena parte de esas rebeliones fueron encabezadas por mujeres. Mujeres, al mismo tiempo que en lo que se suponía que era la civilización superior. En Europa las pobres tocaban el órgano, el clavicordio, no sé qué, y bordaban y esperaban marido, ¿no? Bueno, pues en América ocurría que entre los negros y los indios, numerosas mujeres ocupaban posiciones de mando. Y muchas de las mujeres que derrotaron a los ejércitos español, o inglés, o holandés, o portugués, o francés, fueron cuidadosamente escamoteadas en la documentación oficial, porque para un general europeo era una vergüenza pelear contra una mujer, si las mujeres eran inferiores. O la memoria de la libertad que uno encuentra tapada, escondida, pero no del todo muerta en algunos episodios de la historia real que han ocurrido y que nosotros no sabemos que han ocurrido. Como por ejemplo aquella espléndida sublevación del año 1599 en la costa colombiana, cuando 80 comunidades de indios Tairona se levantan a fines del siglo XVI, no solamente contra el pago de tributos, no solamente contra el trabajo forzado, sino también en defensa de sus tradiciones sexuales, que eran tradiciones de libertad. El machismo es un producto de importación en el Caribe, y eso suena ahora a chiste de humor negro, porque yo creo que esa es la región más machista del mundo. Pero la homosexualidad en tiempos precolombinos era libre en toda el área del Mar Caribe. Poco antes de descubrir el océano Pacífico, Balboa arroja a los perros para que se los coman vivos a 80 indios homosexuales, porque como él dice, para ser mujeres solo les faltan tetas y parir. Y había divorcio en toda América. Esta idea de que uno queda encadenado para siempre, ¿verdad? La mujer al hombre, el hombre a la mujer, es una idea importada. En toda América las parejas se hacían y se deshacían, según lo decidiera el amor, que en el fondo es el único que tiene derecho a decidirlo. Hasta entre los aztecas, que eran tan represivos, terriblemente represivos, por ejemplo, condenaban el adulterio, castigaban al adulterio con la muerte. Pero hasta ellos tenían divorcio, y por sola voluntad de la mujer. hasta ellos. Bueno, por no hablar de otras culturas indígenas que vivían mucho más libremente. Pero con esto quiero decir que hay también una memoria de libertad que reivindicar. Y una memoria de democracia. Y una memoria de poesía. De poesía que está viva ahora, en la realidad de nuestros días.